Hola, soy Inés Huertas, soy Head de Data e Inteligencia Artificial dentro de Kairos y he estado aquí en la Comit hablando sobre una herramienta para orquestar flujos de datos que se llama Apache Airflow. Nos interesa utilizar herramientas de ETL que permitan coordinar y orquestar todas estas cargas, porque cuando tienes dos o tres cargas es más o menos sencillo, pero cuando vamos a una volumetría muy alta en la que tenemos muchas ETLs que se hacen con mucha frecuencia, existen un montón de problemas que surgen, como fallos, como que pierdes parte de la monitorización de por dónde va pasando cada uno de los puntos del workflow, incluso más la parte de escalado, de cómo eso luego lo puedes dimensionar en unas cantidades de datos bastante más grandes, cuando falla una de estas ETLs en qué puntos han quedado, cómo puedes volver a hacer reentrenamientos, en fin, es una herramienta bastante completa que te permite aglutinar todas esas necesidades que nos dan dolores de cabeza normalmente a los que implementamos ETLs. Apache Airflow emplea el concepto de DAG, de grafos dirigidos a cíclicos, que te permiten dividir todas las tareas que tú quieres implementar en tu ETL en diferentes tasks, de tal forma que puedes hacer ese seguimiento de cuando una task termina, ir a la siguiente y puedes ir viendo en cuál de ellas está fallando, a partir de cuál quieres volver a reentrenar. Es un modelo muy sencillo, pero que de una forma también muy sencilla te permite hacer todo ese traceado de por dónde está pasando tu proceso de ETL. Programar tareas dentro de Apache Airflow es muy sencilla, de hecho tiene una parte que es una ID en la cual tú puedes activar y desactivar y cuando tú configuras cada una de estas ETLs o cada uno de estos DAGs, al estilo de un Chrome Job puedes definir la frecuencia, el día de la semana, el día del mes que quieres que se lleve a cabo. Entonces es muy sencillo realmente programarlas, porque al final no deja de ser un Chrome Job que además está monitorizado. Las dependencias es una de las cosas que también resuelve una herramienta como Apache Airflow, porque al final, como indicaba, tienes un DAG en el cual tú vas teniendo tareas que pasan de una a otra, es decir, tú puedes permitir que existan varias tasks que se están ejecutando en paralelo y que la siguiente tarea no se ejecute hasta que todas ellas se hayan acabado en forma de lo que es un grafo. Entonces eso es una ventaja muy buena porque de otra forma es muy complicado de orquestar, incluso que tú puedas tener reintentos y flujos que se vuelvan a repetir. Como tú al final lo que estás es montando un grafo, dentro de esas tareas o subprocesos dentro del grafo puedes tener una parte que sea de calidad que integres, es decir, al final lo diseñas tú, porque la calidad la podemos tener a nivel de negocio o a nivel más técnico, que nuestros datos no tengan errores, que tengan formatos correctos, que no sean datos vacíos. En el caso, por ejemplo, de datos vacíos, si te llegan datos vacíos de una tarea que ha sido de conexión a base de datos y que tiene que pasar a un posprocesado, tú puedes indicarle al DAG, oye, aquí párate, porque si no vienen datos no quiero que ejecutes todo lo demás. O puedes decirle, vuelve a reintentarlo cuatro veces más antes de pararte y decidir que hoy no se va a llevar a cabo. Entonces puedes controlar mucho la calidad de ese flujo. Otra cosa es la calidad de lo que tú estás haciendo, que ya tiene que ver con otro tipo de herramientas que puedes integrar también con Apache Airflow.